Oh s**t, the dominicans are in the building, you're in the mix, we're just killing Oye Vivi, muero con rap, coño, ¿cómo se lo digo? Tú eres Windo y yo soy el peñón que ven camino Es violencia lo que brindo, letras con bacanería No hay mentira, es lo que escupa, es lo que vivo, todo lo digo Muchos padres sé que le impiden el rap, sus lindos hijos Les molesta lo que digo, desconectes el oído El mundo tiene que oírlo, ya están down y como Robert Con el rap hay una estrella como los zapatos con él Sé que estamos de influencia pa' que salgan a hacer crímenes Que el rano es pa' todo el mundo, porque no todo el mundo es tigre Yo impiro chamaquitos sin licencia, cero paciencia Robándole el carro a mami, haciendo pilas de delincuencia Los ojos de la adema no me suelta porque estoy La pinta que me pongo, los cueros que me dolen Y los palomos que lo cojan bastón pa' que no se vayan Con la planta de mi timbalan permanente su cara Sicarios como la mar, abrazos llenos de tatuajes El chac es un pesado, ellos rezan pa' que rebaje Un mayor general en la ciudad de los matones Tequila, sentí la presencia de los mejores Elquila, llego y se le mojan los maones Estos son los más guapos, los otros botán mojones ¿Cuál de los dos? ¿El cagón o esta letra? Piensa bien la respuesta pa' no vaciarte esta metra Sí, ellos hay un millón de ellos Pero na' más hay un solo No trabajo con Demas, soy el chaca Trató un panita mío que le dicen papá lo eliminó El chaca lo defendió, pero no agradece eso Y ahora estamos como está sensato con esa hueso El trono lo tengo yo, lo quieres, venga a búscalo Y no tengo que usar nada, te gano con las dos manos Este free va a ser un palo, mi hermano Yo no le paro, soy lo que tú quieres ser No tengo que demostrarlo Si yo escupo lo que siento y lo que siento lo monté Nosotros somos tigres, tú eres el del conflé Y yo no estoy tratando, ni me estoy disfrazando Yo soy como yo soy, no es en vainita que yo mando Siempre estoy cocinando, sí, con mi pa' y la cuarta Y mi música se oye en los barrios de Tegucigalpa Si, si Canelo Melvin Flow Maro Piquín Pulito La página, coño, mentao Hueco, todo rap La gente mía Encofla De San Francisco, Macorrigueroa Que tú sabes, Gap La Record con Chaca Frida Air De Lucerna Robert Downey Los Minas Ese es mío Cuidado porque hacemos un lío La gente mía de alto mayor de los 3 Si, si, si El comentario del barrio Colombia Si Shoot me A la gente mía en Facebook Me apoya como un me Sale bacano como quiera Porque el que está hablando es un bacano Te vas a hacerlo. Si To Hasta el que me odio es un bacano Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo digo lo que yo siento manito Y más nada No se quille hermanito Que yo lo que estoy es Caminando por mi cerebro Venga lo que es Mequita Si es chita Oh